Buenas noches para todos, ¿cómo están? Ah, esto es emocionante, de verdad. Cuando yo empecé el negocio, una vez me pasaron un audio que decía José Bobadilla, buenas noches Miami. Y pues hoy tengo el gusto de decir, buenas noches California. Primero que todo, pues agradecerle a Dios, porque gracias a Él hoy estoy aquí parado. Gracias a Él estoy ahorita recorriendo muchas partes del mundo con este bendito negocio. Y yo te quiero contar un poquitico de técnica, de mi experiencia personal. Yo empecé en Bogotá, o estoy en Bogotá haciendo el negocio. Tengo 28 años y hace cuatro años empecé este bendito proyecto. Cuando empecé el negocio, no tenía ni siquiera la culpa, o sea, no tenía con qué empezarlo. Muchas personas dicen, es que las personas que se paran allá al frente son porque tienen dinero y porque tienen plata. ¿Quién lo ha pensado? Yo lo pensaba a cada rato. Cuando empecé el negocio, me invitaron a una convención. Yo entré, pues bueno, ¿quién le ha sacado el cuerpo a la persona que lo invitó? Yo trabajaba en la cigarrería de Nelson y yo le decía, pues yo no tengo. Y pues él me dijo, pues yo se los descuento. Y así me llevó. Y en la convención, yo no sé qué era lo que se estaban fumando, pues yo lo pensaba así. Porque todo el mundo se abrazaba, se echaba ese gasecito, ¿sí? Se daban picos. Y pues uno nunca está acostumbrado a eso. Yo solo tengo décimo de bachillerato, yo casi no terminé el estudio. Y no es porque no lo haya podido terminar, sino pues, ustedes saben que cuando el dinero se va de la casa, el amor sale por la ventana. Y por eso tengo esta primera diapositiva que dice, Network Marketing, una oportunidad para tu vida. Yo me fui de mi casa a los 14 años, pensando en algún día poderle devolver a mis papás lo que ellos me dieron. El dinero se acabó en la casa y empezaron a pasar muchas situaciones. Yo empecé a escaparme de la casa, yo ya no entraba a la casa. Y pues una vez mi mamá me dijo, si a usted no le gusta lo que yo ordeno, pues se va. Y uno de chino, con el ego alto, ¿uno qué dice? Pues me voy. ¿Cierto? Y pues uno piensa que se puede llevar la cama, el televisor, la bicicleta. Porque uno piensa que es de uno. Mi mamá nunca me dejó sacar nada. Mi papá me sacó un colchoncito y un televisor cuadradito, esos de radio. ¿Quién conoció esos televisores? No me pudo sacar nada más porque si me hubiera sacado algo más, también lo sacan a él. Yo me fui para el centro de Bogotá a pagar una pieza de 5 mil pesos, no sé cuánto será acá, un dólar y medio, dos dólares, diarios. Y cuando empecé este negocio, empecé a rogarle a mi mamá, como 15 días, mamá préstame para empezar ese negocio. 15 días, mamá por favor, mamá. Y me decía, no porque usted no me los paga. ¿A quién le ha pasado? Y empecé a hacer el negocio. Y ese mismo mes me vendí casi 2.500, 3.000 puntos. Gracias. Me empecé a mover tienda a tienda. ¿Sí? Me vendí 250 enjuagues bucales tienda a tienda. Ocho meses después me había comprado un carro solo de la parte comercial y no había llegado ni siquiera al primer nivel de plata. Empecé a contarle a mis amigos y me decían, no, yo, o sea, todo mi negocio, todo lo que yo tengo ahorita es en frío. He salido a construir mi negocio en la calle. Hay una frase que dice, si naciste pobre, no es tu problema, pero si te mueres pobre, sí es tu problema. Y yo salí a construirlo. Yo, antes de empezar, bueno, yo, bueno, cualquiera puede ser esmeralda. Antes de empezar este negocio, yo nunca me había leído un libro ni siquiera de Condorito. ¿Acá también conocen a Condorito? Listo. Y este es como un primo mío. Nos parecemos. Me robó una idea. Yo no conocía esto, el cuadrante del flujo del dinero, que era un empleado, que era un ente empleado, que era un dueño de negocio y que era un inversionista. Eso yo no lo sabía. Mi cuñado me regaló un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carni. Cuando me lo leí, no entendí nada. Lo leí a vuelo de pájaro. Le decía, cuñado, o sea, yo no sé si es que el libro no quiere entrar, o es que yo no tengo cabeza para eso. Leí, léaselo otra vez y me lo volví a leer y me devolví a los capítulos y no entendía nada. Y me preguntaba, yo le decía, no, cuñado, no entra. Él tiene un poco de fotos, o sea, yo en el libro así, pero durmiendo, en el sofá. Y me dice que un empleado, ¿qué es un empleado? Una persona que cambia tiempo por dinero. ¿Qué es un autoempleado? Una persona que no quiso trabajar, le a nadie montó un local. Dueño de negocio e inversionista. Y yo estaba siempre en la E, porque cuando uno no tiene plata, siempre va a estar ¿dónde? Y cuando uno no se atreve a hacer algo, siempre ¿dónde va a estar? Y cuando uno no se asocia con el que se debe asociar, ¿dónde va a estar? Yo empecé a ir a un, bueno, que se llama el SENA como una universidad a presentarme. Yo quería estudiar mecánico reparador de motor diésel y el SENA no me, no pude pasar porque no tenía un patrocinador. Y yo llego llorando, yo soy un poquito llorón. A mí se me salen las lágrimas por nada. ¿Sí? Llego a donde Nelson llorando y le digo, Nelson, no pude entrar a la universidad. Y él hacía así. Porque a él tampoco le gustaba. Y me dice, tranquilo, vamos a montar negocios. Y yo le dije, pero cuñado, o sea, ¿yo de dónde plata? Me dijo, tranquilo, asóciase conmigo y vamos a crecer y vamos a llegar a grandes cosas. Y yo empecé que siempre me han atendido y me han brindado todo lo que yo he necesitado. Y gracias a ellos hoy estoy aquí también parado. Cuando yo entré al negocio, eso tiene un, bueno, esa flechita donde me dice E y A, Nelson me decía, nosotros tenemos que pasar rápido al D y el I. y tenemos que buscar un negocio que nos dé eso. Y pues antes de yo entrar a esto, porque uno quiere tener dinero fácil y rápido y ya. ¿Sí? Yo era de los que antes de, pues uno en el colegio llega de la casa, del, es como en el trabajo, ¿no? Del trabajo a la casa y aquí es del colegio a la casa. ¿Sí? Y yo salía del colegio para la casa y ¿qué era lo que prendía? El televisor. Y ahí entonces estaba lo de narcotráfico, lo de Pablo Escobar, que las guacas, que el señor de los cielos. ¿Sí o no? Y entonces uno dice, hijo de pucha. Yo miraba a personas que tenían casas grandototas, unos carrotes y yo decía, hijo de madre, esos manes lavan dinero. Y pues mi mentalidad era, ojalá que se me ayude y me meta en lo que él hacía. ¿Sí o no? Y todas las veces me la pasaba pensando en que, ¿a quién me va a ayudar en eso? ¿Cómo meterme en eso? Yo me la pasaba pensando eso. Pero nadie me metió. Y entonces empecé a decir, me voy para el ejército. Me fui de mi casa a los 14 años y a los 15 años ya me estaba presentando para presentarme al ejército. Me subí a los camiones y me bajaban a patadas y me decían, no, usted está muy mocoso, todavía no sirve. Tín, váyase. Y mi mentalidad era, yo no sé, ella en Bogotá dice, mira la mentalidad que yo tenía. En Bogotá o en Colombia te dicen que si tienes 10 años en el ejército y te matan, te van a una casa. Y yo decía, por la casa duro los 10 años. Porque una mamá, vea, yo te lo digo esto, porque una mamá y un papá ven por 10 hijos, pero 10 hijos no ven por una mamá y un papá. Y yo quería devolverle al menos una casa a mi mamá para que dejaran de pelear. Porque peleaban al desayuno, peleaban al almuerzo y peleaban a la comida. Y no es que yo te quiera venir a contar mi mamá y mi papá y que pobrecitos, no. Te quiero contar mi experiencia en la técnica. Y mañana van a escuchar la historia. Y empecé a regalarme y Nelson me dice, tenemos que pasar de allí. Yo me fui para el ejército pensando a ver si me encontraron una cuaca. Créame. Porque de la televisión le decía, eso es fácil, allá se la encuentran, ustedes, no, eso es fácil. Y yo me la pasaba pensando, allá me la voy a encontrar. Los primeros tres años deserté y me devolví. En Bogotá me ganaba 750 mil pesos en la cigarrería. Y allá me vine a ganar el primer mes 60 mil pesos. Y yo dije, no, usted está loco, ¿para qué se vino a meter a esta vaina? A los tres años renuncié y me devolví otra vez a la cigarrería. Porque yo no tenía sino solo el bachillerato y no tenía nada más de estudio. Y yo dije, si me pongo a estudiar cinco años más, ¿quién me va a contratar? Nos dedicamos a hacer cigarrería. Montemos una cigarrería, montemos la otra cigarrería, montemos la otra cigarrería, pero solo alcanzamos a montar una. Ahora, hay una generación de jóvenes y jefes. ¿Quién es joven ahorita? Yo creo que todos son jóvenes. ¿Cierto? ¿Dónde está la generación Y? ¿Dónde está la generación Y? ¿Dónde está No hay. Hay una generación de jóvenes sin jefes. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Todos de aquí generan ingresos mensuales? Si esos ingresos dejan de entrar, ¿cuántos meses vivirían con lo que tienen ahorrado? A mí me preguntaron eso antes de entrar al negocio. Yo les dije, por ahí media hora, porque uno no ahorra. Yo tenía el marranito así. ¿Quién tiene marranito? ¿Sí? Uno nunca ahorra. ¿Sí? Y se la pasa del trabajo a la casa a la casa al trabajo al trabajo a la casa. ¿Por cuántos años? ¿A qué le estamos apostando? Yo conozco personas que llevan 25, 30, 40 años y ni siquiera han salido a Santa Marta en Bogotá. Yo les digo a las personas cuando empiecen, yo les digo, trabajemos este negocio fuerte un año, construyámoslo y llegamos al nivel de platino o al nivel de esmeralda. Porque yo conozco personas que llevan 40 años y no han construido una casa. Y la gente me cree. Antes de, antes de, yo les voy a mostrar mañana una fotito de cómo yo daba el plan. Y la gente me, o sea, yo tenía rastas. ¿Sí saben cuáles son las rastas? Cuando yo daba el plan, la gente no miraba lo que yo decía. Miraba que fuera que no le fuera a caer un piojo o algo. ¿Sí? Porque todo entra ¿por qué? Por los ojos. Y las razones por las que deberías emprender, igualdad de oportunidad. Ahorita el dueño de papas súper ricas, él es esmeralda. Él tiene mucho estudio, él tiene muchas cosas. Yo soy esmeralda, solo tengo 19 bochilleratos. Esto es para cualquier persona. No importa si tienes o no tienes. No importa de dónde vengas. No importa el pasado que tengas. Aquí no te están pidiendo baja de vida. ¿Cuántas decisiones, cuántas ganas tienes para salir adelante? Para cambiar tu historia. Yo quería cambiar la historia de mi familia. Yo me compré un carro. Desde los micos hacia yo, bueno, desde la época esa, a los micos, nadie había comprado un carro en mi familia. Y yo compré el primer carro y rompí las cadenas de pobreza. Cuando empecé a explicar el negocio la gente no me creía. Y ahora todos quieren ser mis mejores amigos. porque rompí un paradigma. Este es un negocio a tiempo parcial. ¿Quién de aquí ha recomendado una película? ¿Quién de aquí ha recomendado un restaurante? ¿Quién de aquí ha recomendado una cremental? ¿Han tenido que dejar de trabajar y estudiar para recomendarlo? Aquí en este negocio se van a hacer ricos porque este es un negocio de recomendaciones. Capacitación. Nunca me había leído un libro. Y aquí ya me he leído más de 32 libros Inteligencia Financiera, Inteligencia Emocional, Liderazgo, Relaciones Públicas, Trabajo en Equipo. No me gustaba leer. Duré un año para leerme un libro. Y que fue Cómo ganar amigos en fluir sobre las personas. Porque me pasaban un libro gruesote. Y yo decía no, ese hijo de madre cuando me lo leo. Y en ese libro aprendí, en el primer libro que me dio Nelson y Jennifer aprendí a romper el miedo. Porque en ese libro te dice si tienes miedo sal a contactar. Si tienes miedo pregúntale la hora mínimo a 20 personas en el día. Regálame la hora. Regálame la hora. Regálame la hora. Y vas a perder el miedo. Yo aprendí a romper el miedo. Los mentores. Jennifer y Nelson han sido unos mentores fabulosos. Yo nunca le pedí una asesoría a nadie más. Y nunca me he puesto a mirar para otro lado. Pero muchas personas se ponen a mirar otros grupos. Ay, el día ya está creciendo más. Se desviaron y se salieron del camino. Porque piensan que el pasto es más verde al otro lado. Yo nunca le he hecho caso sino solo a Nelson ni a Jennifer. Jennifer y Nelson me dicen hay que hacer esto. Y siempre he sido leal con ellos. Todo lo que me dicen hay que si ellos me tienen que decir que tengo que dar el plan en calzones yo lo doy. Si eso me va a llevar a diamante. ¿Sí? Pero siempre les he hecho caso a ellos. Y el negocio de baja inversión. Un negocio de baja inversión. Yo nunca había visto un negocio tan grande y que entra tan poquito. y por eso es que muchas personas no le cogen seriedad a esto. Y por eso es que muchas personas dudan y ven un negocio ¿qué? Chiquitico. Y no lo dimensionan el tamaño que es. La economía cambió. Yo no lo sabía. Es porque yo andaba con un celular de flechita de esos de linternas y los llegaron a conocer. No tenía ni whatsapp ni pin. Eso antes era con pin. ¿Cierto? Cuando yo daba el plan la gente me decía dame tu pin. Y yo ¿qué es esa vaina? Porque en mi trabajo lo único que necesitaba era para que me llamaran. Porque si yo tenía un celular caro me lo robaban. ¿Sí? Yo prefería déjame su celular tómese. Sí porque usted lo podía estrellar contra el piso y no le pasaba nada. Yo no tenía un celular fino. Nelson y Jennifer me regalaron un celular con whatsapp. Yo era feliz. Pero al 12% le renuncié en la cigarrería. No tenía un vestido de paño. No tenía unos zapatos con que ponerme. Yo tenía unos zapatos bota punta de acero. ¿Sí las conocen? Y llegaba atrás. Cuando había una junta yo me hacía atrás y me miraban los zapatos y yo le decía son los últimos. Porque siempre tienes que tener una buena actitud. Yo ya había auspiciado o yo en el centro de Bogotá había auspiciado a unos policías. Pues fueron a una junta me decían mi líder de parche me decían mi líder me encontraba por la calle mi líder y pues yo les estaba haciendo el seguimiento. una vez mi hermana y mi cuñado me regalaron un vestido de paño. Mi mamá me regaló los zapatos y yo fui a hacer yo iba a ir a dar un plan me subí en el furgoncito dando una curva se me atravesó un taxista y pues uno sin sistemas ñero ¿cierto? De pronto si se me sale lo ñero lo sí entenderán se me atravesó el taxista yo no tenía sistema y él me empezó a agredir verbalmente y pues uno es grosero y uno que dice la suya no la suya no la suya ¿sí? ¿sí les ha pasado? ¿o solo es en Bogotá? ¿solo en Bogotá? Y pues Dayana mi novia me dice amor no te pongas a pelear y pues yo le hice caso yo le dije ¿para qué me voy a ensuciar el vestido? Bueno yo me echaba casi seis siete canastas de cerveza al hombro ¿tenía o no tenía fuerza? Arranqué a las tres cuadras se me volvió a atravesar el taxista porque uno cuando deja una persona callada y hablando solo se ofende más y se me atravesó y se me bajó el taxi y me iba a pegar un puño contra la ventana y pues yo me bajé del furgón así como cuando uno se va y lo empujé así como cuando tú empujas a alguien de la cara así cuando lo empujé él se cayó y cuando se cayó me dejó la chaqueta del vestido y me la rompió y empecé a llorar y pues uno llorando ¿qué hace? pues más le pega y le fui a pegar una patada y se me rompió el pantalón ¿se les ha pasado? que usted tiene alguna situación y le pasa de todo y le fui a pegar y se me rompió el pantalón y pues al marraón pues más le pegaba y pues cuando estábamos en la pelea se me acercaron los policías que yo había auspiciado y yo me volteé me sequé las lágrimas la buena actitud y dije es que el joven me rompió el vestido ¿ustedes creen que ellos están en el negocio? no están porque en ese momento la mala actitud no los dejó entrar me voy llorando por donde Nelson yo Nelson eso no funciona ese negocio es muy duro imagínese lo que yo ya estaba diciendo no había ni siquiera dado el plan y ya estaba diciendo que el negocio era oro y hay muchas personas que salen de los eventos lloran en los eventos hacen pataletas en los eventos que se van a hacer diamantes llegan a la casa ven el recibo y el agua y no vuelven ¿sí? ¿sí ha pasado? y aprendí una lección muchos dicen tengo que tener un buen celular tengo que tener un buen portátil tengo que tener una buena tablet para empezar a hacer eso yo no tenía nada de eso cuando llegué a Platino me di un regalo que fue una tablet yo llegué a Platino con un colchón y un televisorcito muchas personas muchas personas pueden estar mejor que yo y no se lanzan a calificar yo tenía hambre de éxito yo quería salir de la masa como fuera pues no pero como fuera y me presentaron esta oportunidad el primer año llegué al nivel de plata el segundo año llegué a Platino me robaron el carro duré llorando tres días en la habitación y uno se pone a pensar y le dice yo sé que de pronto para ti de pronto un carro no es mucho pero para mí porque le aposté todo a comprarme ese carro Nelson y Jennifer me decían pon en tu panel de sueño lo que tú quieres tener y yo puse el carro y yo me fui al concesionario a leerlo me decían huélelo y yo en el concesionario ese olor yo no me quería ni bañar y yo quería el carro y salí a correr a vender a vender a vender a quien no le gusta vender pero a quien le gusta comprar y me lo compré Jennifer y Nelson me dijeron el día que yo estaba en la habitación llorando porque yo decía pucha pero porque otra vez a mí el vestido de paño y ahora el carro yo les dije yo les dije que yo era llorón Jennifer y Nelson me dicen Andrés ¿qué regalo te gustaría cuando llegues a Esmeralda? porque yo sé que tú te vas a hacer Esmeralda yo no le podía disparar por el carro porque yo no me lo iban a comprar le dije a mí me gustan los relojes yo quiero un reloj y ellos se fueron para creo que venían para Nueva York a hacer una convención a los 10 días llegaron gracias a los 10 días llegaron y me trajeron un reloj y me dijeron tú te puedes hacer Esmeralda yo sé que este año vas a hacer Esmeralda y te trajimos el regalo por adelantado y ellos confiaron en mí yo pues en mi mente decía hijo de pucha o sea que si no me califico me toca devolverlo yo andaba con esos relojes de 5 mil o sea que de esos de 2 dólares los tenía todas las copias de los originales si se me le dañaba la pila al uno pues lo completaba con el otro nunca me había puesto un celular carísimo o un celular al menos que me pesara la mano yo quería saludar a alguien con el reloj pesado al menos hacer y así pero tener un reloj que pesara gracias que tengo hartas lágrimas 8 meses 10 meses después cerré Platino Rubí Platino Fundador Zafiro y Esmeralda aprendí de eso que nunca tienes que esperar a que algo te pase para salir a calificar y si tú estás ahorita en una buena situación no esperes a que te pase algo para que califiques yo dije no me va a volver a pasar nada y desde que califique ha sido una bendición ahorita tengo agenda hasta febrero el otro año en solo charlas del barrio más pobre estuve hace 10 días en Londres e Inglaterra dando una convención pero para eso tenía que romper un paradigma de que si esto era para mí de que si yo lo podía hacer porque cuando empecé el negocio me presentaron a Nelson y Elsie ellos eran Esmeraldas yo decía hijo de madre yo de dónde ellos tienen un colegio mil estudiantes se ganan yo no sé cuánto dinero yo que tengo un colchón un televisor y 700 no eso no es para mí me pasaban audios de Carlos Eduardo de Fernando Palacios yo decía esos manes tienen plata yo no tengo ni la culpa pero me presentaron a una señora que se llama Leonor Carvajal ella era Esmeralda le hacen diálisis día de por medio se calificó diamante con cuatro diamantes en el grupo de ella y pues a uno se le entra la envidia ¿no? y uno se dijo madre si esa cuchita pudo porque yo no puedo ¿sí? y le puse más trabajo y cerré el nivel de Esmeralda y dentro de muy poquito me van a ver como nuevo diamante me presentaron me presentaron a Ciro Pérez él trabajaba en una bomba de gasolina no sabía leer ni escribir hay veces a uno le tienen que poner las personas para uno creer y yo decía joder pucha el mal no sabe leer ni escribir yo me hice las tablas esto es para mí y yo tengo que demostrarle al mundo realmente de que estoy hecho y yo quiero que ustedes salgan de esta convención y le demuestren al mundo realmente de que están hechos y que se devuelvan para sus países como esmeraldas o como diamantes o como coronas el trabajo de campo muchas personas no quieren poner el trabajo de campo yo le renuncié a Nelson y uno piensa que ya es libre yo no y uno dice ya soy libre pero me levantaba a la una de la tarde porque a uno le decía no yo se va a parar tarde yo ya me quería levantar como diamante yo le decía a la gente no yo soy libre me levanto cuando la vejiga me dice párate cuando el sol me dice buenos días pero nada de trabajo porque uno dice a quien le digo a quien le digo y uno se ponía a revisar la lista y en el día se le pasó el día y al otro día que pasaba y al otro día que pasaba y se me pasaban los meses así y no calificaba y Nelson Rodriguez me dice mantén la agenda llena si tú mantienes la agenda llena vas a llegar a los niveles grandes de este negocio me compré una memoria de 32 gigas y le metí 560 audios me levantaba llorando diciéndole Diosito a quien le digo y me metía a un audio al almuerzo otro audio y a la comida otro audio y en menos de nada desaparecí esos 560 audios de la memoria ustedes creen que cuánta emoción yo tenía para salir a dar el plan yo no salía a dar el plan por darlo yo salía con un propósito a que entrara y cuando tú te lanzas a salir a poner la acción el mundo transpira y conspira con lo que estás pensando y la calificación se da una meta inicial mi primer meta inicial era llegar al nivel de plata colocaba el plan colocaba la acción y no se daba pero nunca desistía porque muchas personas salen a dar el plan de 5 le dicen que no y retroceden y eso es muy duro ¿si? ¿cuántas personas llevan trabajando 30, 40 años y no le dicen a eso duro no desisten de eso a mí me dijeron dale 3 años a esto y vas a construir un imperio y empecé a trabajar fuerte tenía un sueño que me quemaba que era el carro yo no podía dormir porque lo olía ustedes se han sentado en un carro nuevo ¿cierto? que usted lo huele en cualquier lado ¿cierto? yo era así y me levantaba mi carro mi carro coloqué la foto en el televisor o sea yo ya no prendía el televisor y me levantaba y miraba el carro tengo que levantarme por esa vaina y salí y lo hice una meta medible a mediano y largo plazo yo todo lo tenía planeado yo decía ¿me cierro este primer año a qué? a plata el otro año me cierro el nivel de platino y el otro año yo dije lo cierro pero no tenía la mentalidad y no tenía o sea no tenía esa puya que me lanzara a hacerlo y cuando me robaron el carro esa puya me echuzó duro y salí la califique aprendí a estar en acción yo colocaba tableros en las calles y le colocaba gente que fuera atrevida y les decía tráigame tráigame para acá tráigame esos colocaba el tablero en las panaderías yo nunca daba un plan en hoja porque cuando cuando un pollo pone un huevo ¿qué hace? cacaraquea ¿cierto? y a mí me dieron cacaraquea este negocio en todo lado ponía el tablero en la panadería y hablaba duro esto es un güey y la gente era así porque uno yo era chismoso entonces todos somos chismos y era así y yo le decía ven ven escucha y los metíamos para aprender o para enseñarle a mis empresarios a que perdieran el miedo yo les decía tráigame toda esa gente que está en ese parque y los sentaba al ladito y colocaba a mis empresarios para que vieran cómo ya va el plan pero les enseñé a perder el miedo yo les decía mucho gusto mi nombre es Andrés Velasco soy empresario del Network Marketing y en este momento los voy a dejar con Samuel y me quitaba perdía o no perdía el miedo lo tenía que perder así no supiera dar el plan pero algo tenía que sacar para explicar y enseñé a perder el miedo a las personas tenía que buscar tres constructores para llegar al nivel de Esmeralda me metí en una cafetería en un bar y empecé a hacerme amigo del dueño del bar y yo me iba ¿quieren una cervecita? claro ¿qué más Don Huguito? me aprendí el nombre y todo yo ellos ahorita están calificando Esmeralda ya tenía mi primer constructor el segundo constructor yo decía hijo de madre ¿a dónde me meto? iba con mi novia de la mano y yo le decía amor ¿será que me meto en esos bancos? métase y yo no pero es que me da miedo le daba tres vueltas al banco ella ya estaba cansada y me decía ¿no es que es muy bravito? y me impulsaba y me metí a hablar con los gerentes de los bancos me metí en todas las iglesias del centro de Bogotá yo decía esos curas esos pastores ¿te conocen gente? las personas van allá y les decía necesito una oportunidad y mi segunda línea fue un pastor de una iglesia que se calificó a platina trabajé tan fuerte que el tercer año empecé a buscar ¿qué? mi tercer constructor y apareció un muchacho uno morenito se llama Julián y empezamos a atacar seis meses y no entraba nadie y mi meta era yo me quiero hacer esmeralda yo me quiero hacer esmeralda yo me quiero hacer esmeralda porque yo tenía el sueño en la cabeza y ahí lo tenía en el corazón seis meses dándole nos entramos a unos restaurantes a unas pescaderías porque nos tocaba todo en frío y empezamos a trabajar y empezamos a trabajar él una vez se fue a una casa a hacer una demostración de productos y había así como yo le digo si alguien está así con la oreja poniendo oreja ese es ese es y se lo jaló y le dice ay mira estos productos son para tu mamá para que los compres más baratos te doy el código para que los compres en la tienda mañana puedes ir si yo mañana voy y voy con mi esposo y me llama Julián Andrés mañana van a ir unos conejos necesito que me ayuden llegué a la tienda como está mucho gusto mi nombre es Andrés Velasco soy uno de los empresarios más jóvenes en Andrés Velasco empecé a qué hablarles ellos estaban así como que no querían nada de eso les dije vamos a ir a una charla vamos a ta 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 y seis meses se hicieron platino tenía que aprender a duplicar y empecé a enseñarle a mi gente a que hiciera lo mismo que yo hacía porque todos los míos eran del sur nadie tenía plata nadie vamos a hacer el 9% no tengo y pues como yo tenía la frase de que no tengo ni la culpa yo tampoco tengo ni la culpa y empecé con los catálogos muévete 20 catálogos en un día y aprende a hacer un 9% en un día no sé aquí en dólares un ejemplo con una causa 20 catálogos en un día vas a entregar 20 catálogos y vas a o sea tía necesito que me ayudes con 100 dólares de lo que quieras estoy corriendo una meta en el catálogo 20 catálogos de 100 dólares cuánto es 2000 dólares por 16 personas son 10.400 puntos y en una semana yo lo hacía determinación y decisión pero yo no es no es si yo lo digo sino yo si lo hago cuánta acción vas a poner yo empecé a colocar acción acción y acción y mi cabeza todos los días se ponía creativa lo que me inventaba lo hacía en un libro dice si tienes una idea hazla ya no te pongas a preguntar y yo tenía las ideas y yo decía juepucha como la me hacía y lo que hacía lo hacía empecé a hacerlo de las llamatones y en una hora en una hora cerramos un plata y en tres días cerramos las tres líneas a punta de llamatones vendíamos glister enjuague bucal yo solo muevo crema dental glister y enjuague bucal pero como yo los hacía de pronto mover si yo llamé a un amigo mío te voy a llamar haz como si yo te fuera a hacer una venta listo como si yo hacía harto no te hubiera llamado pero tú me la vas a comprar reuní el grupo prendí el celular y le dije mira como se hace una venta para que ustedes no crean que esto es difícil prendí el celular lo puse en altavoz quedó Samuel quedó Andresito ¿a cierto no te veía? ¿o no te escuchaba? Samuel es que estoy corriendo una calificación y necesito vender 20 combos de aseo llevo 17 me hace falta 3 necesito que tú me ayudes con uno sí claro yo te ayudo ¿cuántos te faltan? tres yo te los compro ¿de verdad Samuel? sí yo te los compro ¿cuándo te los puedo llevar? hoy en la noche listo hoy en la noche te los llevo muchas gracias Samuel vemos esta noche pum colgaba ¿sigue como se vende? ahora venda se los 20 y así calificábamos y no es que fuera una mentira pero tenía que tener una estrategia ahora yo lo tengo acá antes de hacerlo bien hay que hacerlo mal ¿sí? si las cosas te están saliendo mal vas por el camino a mí toda me salía mal me salía una cosa me salía la otra me salía una cosa me salía la otra en mi tercer mes de calificación Esmeralda ¿sí sabían que yo llegué a Esmeralda en bicicleta? llegué a Esmeralda en bicicleta me robaron el carro y me tocó comprarme una bicicleta y si me tocaba una hora en bicicleta ¿qué me tocaba hacer? en bicicleta yo llegaba donde los prospectos 15 o 20 minutos antes de dar el plan y iba en la bicicleta en vestido de paño un casco unas gafas y una bufanda parqueaba la bicicleta en el parqueadero y me salía bien peinadito me aplicaba gel llegaba a mucho gusto Andrés ¿y en qué llegaste? ¿en carro? ¿y dónde lo tienes? en el parquero cuando terminaba de dar el plan me salía me devolvía no miraba miraba que por ahí no estuviera el señor me colocaba el gorro el casco las gafas y la bufanda me devolvía si llovía ¿qué pasaba? me daba rabia y al otro día salía a poner más duro el trabajo porque eso ya no me lo quería aguantar más si me tocaba subirme en una buseta ¿qué me daba? rabia y se me salían las lágrimas y yo decía no más pero hay muchas personas que le pasan muchas situaciones y siguen ahí y no colocan el tope y dicen no más y ahí era donde yo colocaba el teléfono y yo decía y aquí no más y más colocaba el trabajo si esperamos la perfección nunca va a salir bien porque a veces muchas personas espere tengo el grupo espere tengo el grupo para calificar nunca califica el talento y carisma lo tenemos trabajando y practicando y así llegarás a diamante solo tienes una vida no ensayes todos tenemos una sola vida no ensayemos con esto si nos ponemos a ensayar vas a pasar en la vida aplaudiendo yo no quería seguir aplaudiendo más en el negocio yo lloraba yo decía cuepucha ¿cuándo? ¿cuándo? yo quiero estar allá al frente yo quiero contar mi historia decirle al mundo que cualquier persona lo puede hacer no importa si tienes dinero yo quiero contarlo quiero que mi historia se conozca el éxito se merece se construye y no se hereda si te apasiona algo hazlo pero hazlo porque te apasiona no porque te toque y esto lo hago todos los días con pasión cada día me emociona ir a la casa de una persona contarle este negocio tienes que ser confiable lo que digo lo cumplo yo era confiable con Nelson Nelson este mes me voy al 12% ¿en serio? sí no metía a nadie pero me voy al 12% porque si uno se pone a abrir la boca es para cumplir y si tú abres la boca cumple y si tienes una meta este mes y si te tienes que cerrar lo personal cierra pero cumple tu meta porque si tú no cumples la meta tu cabeza te va a decir eso es mentira y no funciona hacer un equipo ¿a quién quieres en tu equipo? ¿tú te quieres en tu equipo a ti mismo? yo no quería tenerme a yo mismo si se dice así sí bueno a mí mismo porque yo me levantaba tarde porque no ponía el trabajo pero ahora sí quiero tener 10 de estos ¿cómo estás prospectando? ¿a los que no quieren hacer nada o a los que sí quieren hacer? ¿qué le estás transmitiendo a tu equipo? ¿quién de aquí ha ido por una cuadra sola oscura y viene alguien y presiente si es ladrón o no es ladrón ¿quién lo ha sentido? ¿sí? allá en Bogotá pues yo no lo presiente harto porque allá es harto cuando tú no vas a las convenciones cuando tú no vas a las juntas cuando no escuchas o lees un libro ¿qué le vas a transmitir a tu equipo? ¿qué le vas a transmitir a las personas? ¿qué le vas a transmitir a la persona cuando estás dando el plan? ¿inseguridad? ¿miedo? ¿qué le vas a transmitir? yo tenía 560 audios en la cabeza ¿qué le transmitía? al que le daba el plan lo metía yo le decía Diosito ponme palabras en la jetica para que esa persona entienda el mensaje que yo llevo bueno así así y siempre cuando voy a la casa de alguien o siempre cuando voy a dar el plan yo le digo Diosito ponme palabras en la boca para que esa persona entienda el mensaje que yo llevo y es un plan efectivo atreverse a comprometerse ese es el miedo de muchas personas de que no se comprometen por el miedo al fracaso por el miedo a no llegar yo le decía Nelson yo lo hago y lo hacía tener la agenda llena yo todos los días mantenía mi agenda llena no tengo planes que hago que hago que hago me voy a aprovechar de la gente Samuel voy para tu casa que estás haciendo mira la televisión ah bueno ponme dos personas porque les voy a ir a dar el plan chao pune colgado con cinco personas en el día cuántos planes daba siguiente que digo Cristian que estás haciendo en la casa listo voy para tu casa presentame dos personas porque les voy a ir a dar el plan pune colgado y así mantenía la agenda llena y no esperaba que me pusieran gente sino yo salía a sacarle gente educarse yo nunca me he perdido una junta nosotros tenemos junta lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado la única que no voy es al martes porque el martes yo hago trabajo de equipo invitar yo promuevo al orador mire este orador el man es rico y los meto a la junta ellos son mis mentores ellos son los que me han mostrado el camino Nelson y Jennifer empezaron el negocio en 23 días se hicieron plata en 6 meses se hicieron platino en 11 meses se hicieron esmeralda y en 26 meses se hicieron diamantes y a uno le entra la envidia porque yo entré cuando ellos empezaron a hacer platino y uno piensa que la gente se va a acabar porque en la oficina todos los días entraba gente todos los días entraba gente y pues yo le decía a mis amigos del mismo gremio que Nelson mira te tengo un negocio no ya estoy con Nelson y Jennifer y a uno se le subió un ki un frío y yo me iba a agarrar con Nelson y usted se robó a toda la gente mis amigos porque no me los metió ahí de bajito y ellos siempre me han mostrado el camino siempre me han dicho usted lo podía hacer ellos no miraron si tenía o no tenía plata ellos no miraron la energía que yo tenía y me decían tú vas a ser nuestro primer diamante y así va a ser tienes que aprender a valorar tu tiempo y a valorar el tiempo de tu apply yo valoraba mucho mi tiempo porque yo solo tengo una vida y no la podía desperdiciar y valoraba el tiempo de Jennifer y Nelson Jennifer hay que hacer esto no me aprovechaba de ellos y empecé a ser creativo me inventé esto este fue mi primer grupo de trabajo yo les colocaba una hojita y les decía colócame 15 prospectos que tú nunca les has dicho nada del negocio que sean educables que tengan recursos 15 por 20 ¿cuánto es? 300 personas y les decía vamos a llamar me compré una sin car de mil minutos y les decía vas a llamar pero vas a llamar a sacar la cita porque todo está en la llamada Juanito ¿a qué hora si estás en la casa? a las 5 y media ¿te puedo caer a las 6? es que tengo algo que contarte ¿de qué se trata? mañana te cuento chao 300 citas ese mes calificamos 4 platas y un oro y así empecé a duplicar los grupos y ahora los grupos son grandísimos que si yo me quiero ir me voy y el grupo cada día crece más pero esto fue algo que me funcionó y algo que aplico cada vez pero todo está en la llamada porque si tú le dices Juanito mañana ¿de qué se trata? ¿del negocio de Aguay? ¿quién le cuelga a quién? yo sacaba citas tenemos que aprender a sacar citas tía mañana a qué hora llegas de trabajar a las 7 ¿te puedo caer a las 7 y media? es que tengo algo que contarte ¿de qué se trata? mañana te cuento ¿listo tía? bueno chao pinco 300 citas son 300 planes y los 300 planes te atienden porque vas a llegar a la casa todos los hacías llegar a la casa porque hay un audio de Luis Carrillo con Tim Foley él llegaba siempre ¿a dónde? dame tinto y llegaba a la casa y aprendí a hacer eso aprendí a llegar a la casa de cada uno y así calificamos varios grupos y tienes que empezar a revisar tu estructura ¿qué estás haciendo bien? ¿qué estás haciendo mal? ¿por dónde te vas a ir? porque hay veces uno no sabe por dónde irse uno no sabe por dónde trabajar y yo aprendí a colocar mis mapas en la casa la gente me decía usted está loco yo sí déjeme y colocaba mis papeles en la pared y colocaba mis mapas y yo decía por este me voy por este me voy por este me voy hacia abajo y empecé a estructurar y tienes que aprender a trabajar en equipo trabaja en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados si te tocó en el equipo que estás te tocó porque muchas personas no es que Juanito trabaja más rápido no es porque tú no haces equipo si aprendemos a hacer un equipo aprendemos a crecer rápido pero si no hacemos un equipo no vamos a crecer rápido Jennifer Nelson me decía hagamos una familia cuidémonos las espaldas y yo listo ¿qué llevo? ¿tene oro o cuchillo? pero aprendí a trabajar en equipo aprendí a que ellos confiar en el millo y confiar en ellos corríamos este negocio todos los días Nelson me decía este libro te lo tienes que leer sí señor como en el ejército sí señor Andrés toca ir a hacer esto listo ¿qué hay que hacer? ¿en qué le puedo ayudar? hacíamos un evento y yo era el primero que llegaba ¿a quién le ayudo? el agua ¿qué tengo que hacer? no me volvió un sapo pero y no es que me haya vuelto a querer nada pero si tú haces parte de una meta si el de arriba califica tú también calificas si aprendes a hacer parte de una meta Nelson me dijo voy a correr el diamante ¿quieres ser parte de mi meta? yo sí señor él se hizo diamante yo me hice esmeralda si aprendes a hacer parte de una meta vas a calificar más rápido pregúntale a tu líder mi líder ¿qué meta estás corriendo? esmeralda listo voy a ser parte de tu meta ¿qué hay que hacer? y haz caso mi líder ¿qué meta estás corriendo? plata voy a ser parte de tu meta ¿qué hay que hacer? caso si haces caso vas a calificar y si haces caso nos vamos a ver en las playas del mundo y nos vemos mañana gracias gracias